Hemos conseguido, cuidado. ¡Ojo, que se viene Clau! ¡Ojo, que se viene Clau! ¡Clau! ¡Quién detrás de la área! ¡Ojo al rebote! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Edo Espiau! ¡Gol! El texto que todos estamos también viviendo, atacando la Unión Deportiva, Araujo en el tuya y mía, buscando ese disparo. ¡Edo Espiau! ¡Qué bonazo! ¡Gol! Ataca por la izquierda, el Villarreal, ante Baena Mingueza, se va Baena, va a centrar Baena, segundo palo, el remate... ¡Gol! Ha marcado Edu Espiau. Ahora Migue, si se marca una carrera, se para Migue, golfer centrada, pilota pera Edu, salta Edu y gol. ¡Gol! ¡Gol de Edu! ¡Gol de Espiau! ¡La pasada de Migue! Álex Baena, Álex que la té, pero a Lozano, Lozano la puede filtrar, a Lozano que la buscará al segundo pal, pero a Espiau, tira gol, tira Espiau, que le guáña claramente la esquina. Álex, pero a Iván, Iván se importa nada, allá va Iván Martín, Iván Martín, pero a Álex, Álex que ni pega, a Búzdubte, arribará la pilota pera Fran, arribará... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol de Edu! Con esos, ¿eh? ¿Cómo es? Es buena, es buena, es buena. Atención, la pilota así pera, Espiau, Espiau, que la salva... ¡Gol! Perfil, Iván, Iván pera Lozano, Lozano busca al foral, Lozano, ahí la disa pera, Iván, Iván la va a disar, ahí dice la área... ¡El valor arribará, pera! ¡Gol! Espiau. Finalmente, Espiau, marca el gol de Espiau, perdón, Andrei, 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 que va a unir... Atención pera, Iván Martín, Iván Martín la colocará así, pera al davante... ¡Gol! ¡Qué golaz! ¡Golato de Edu Espiau! ¡Qué golaz! Acaba de marcar Edu Espiau. El marcador... 0-1 para Lésica desde el minuto 5 con el gol... ¡Arriba a Riz! ...de... ...Mollita y el empate. El centro medido de Benito. Se espera, pilota pera Collado, ahí va Collado. Collado que intenta a first entrada, va loco, ahora Edu... ¡Arriba la pera Ramiro! ¡Gol! 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 Y la falta, a 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 la falta, 10 segundos, 10 segundos, a la falta, frontal del área, la cuelga, la cuelga, gol, gol de Las Palmas, gol de Las Palmas, madre mía. Le pegó fatal. Al balón, pero qué buena ocasión ha tenido ahora el Castellón. Al contra... ...Rober... ...la acción individual ante Raúl de Tomás. Vamos a ver quién se queda finalmente el balón, pues se le queda el equipo de casa, abriendo hacia el otro... ...Rober, la pisa para Eric... ...Curbelo, la estaba pidiendo entre líneas, Edio Espiao, ahí va a recibir, se quiere ir de Juan Ibiza... ...el disparo centro al... ...para intentar percutir, le roban la cartera, Kirian de exterior, un tinerfeño en el bando amarillo. El primer tantarantán se lo lleva, Edio Espiao para intentar transitar, emparejado con su rival. Los laterales e intentando avanzar por ese lado. Vamos a ver ahí el contragolpe que quiere montar Las Palmas, contragolpe muy largo, pero que de momento le está saliendo bien. ...flexible, sobre todo. Entender el contexto de todo. Estamos también viviendo, atacando la Unión Deportiva. ...de Cristo González, recupera la Unión Deportiva a Las Palmas. Intentaba marcharse. Ahí, en esa acción, Edio Espiao, perfecto, Edio Espiao, al espacio, cuidado con Araujo, el control. Pero ahí va el Martín, ahí se va Iván. Iván que la porta, Iván que aguanta. ...se va Iván, la diza pilota perán, ahora en Peragüero, anemagore, entrará el Villargal per banda derecha, allá va la pilota. ¡Gracias! ...a pod españa, la fermentedДа, la wanna開 en Peragüero, no viven esperar, ahora en Peragüero... ...es subnado. ¡Uff! ¡Brilliant! recurriendo ahora ese envío largo para por el costado derecho álvaro leemos colgar ese balón al área el remate balón de que tenemos averió no le sale el recorte ojo a la contra del villarreal de peligro dos contra dos dos contra dos espiado sigue espiado a un espiado hace la bicicleta se perfila dispara arriba